Mami, tú sabes que yo te quiero, verdad? Chacho, dime, dile algo bonito, ella ni se, de nadie ya te hace sorprende, mami, te amo, ay, tú sabes que te quiero mucho, verdad? ¿Y qué pasó? Yo te voy diciendo que te quiero mucho, eh? Eh, tú estás haciendo paquete en un grupo ahí. Bienvenido, mi gente, a otra entrega de Aposento TV. En esta ocasión, tú hay que ir a la Lilia, nosotros vamos a hacer un experimento a preguntarle a la gente por su mamá, vamos a hacer que lo llame, si no lo llamamos nosotros, vamos a ver. Mesa de bonito para las madres. A ver qué le han dicho, si no le han llamado, entonces, vamos allá. Sigan, están como enamorados. ¿Quién? Esos dos. Sigue, mi band. Mira, ¿tú vas con tu mamá? Claro. ¿Cómo es tu nombre? Camila. ¿Qué tú le dijiste ya en este mes de la madre a tu mamá? Algo lindo que tú le hayas dicho. Bueno, yo ahorita le di un beso y le dije, yo la quiero mucho. ¿Segura? ¿Te le di un beso? Llámala. Yo no tengo internet. No, llámala. ¿Tú no amas la llamas por internet? O llamala directo, ven. No, yo tengo un paquetico. No tengo un minuto. No tengo un minuto que diga. Para preguntar si yo le di un beso ahorita. No, y para que tú le digas algo bonito. Dime a ver. Ah. Me va a preguntar en altavoz. 4, 8, 5, 6, 3, 36. Déjame yo acá. Entí, tengo un beso. A usted se le ve que la mamá no quise el campo. Mira, lo que tiene que tener en el campo. ¿Y por qué? Ok, yo le... Ok, espérate. O Rol, dame. Ya, cállese. Cómo la letra. Dame, sí. Dile. Cómo la letra. Dile eso, mami. Mami, ¿qué le digo? Doña, mire, nosotros estamos haciendo un experimento y su hija nos dice. Le estamos preguntando si ella la ama de verdad y ella dijo que le dio un beso. No, espérate, espérate, espérate. Y ella, espérate. Y ella, espérate. Y ella nos dice que le dio un beso ahorita, es verdad eso. Sí, ella me abrazó y se me sentó al lado y me dio un beso a la cabeza y no sé en cuántas partes. Ah, no, fue una buena hija. Dile algo lindo a tu mamá. Yo te quiero mucho, aunque tú me peleas mucho y peleamos, yo te amo como quieras. Te quiero, mamá, y te amo. Se llevan bien ustedes. Gracias, doña, era para experimentar que su hija de verdad la quiere. Gracias. Bye. Vamos allá. Tú no vas con tu mamá. Mi mamá no me quiere, yo no crees. ¿Qué no? Yo dije que tu mamá no lo quiere. ¿Cómo hace? Ay, mucha. ¿Por qué tú dices que tu mamá no lo quiere? ¿Por qué tú dices que tu mamá no lo quiere? No, pues viene a hablar sin saber. No, pero somos nosotros. No, somos nosotros, no le hagas caso. Mira. ¿Qué tú? Está bien. Tú estás bonito, tú estás bonito. Mira, una pregunta, ¿qué cosa linda tú le has dicho este mes de la madre a tu mamá? Este mes de la madre. ¿Qué tú le has dicho? Sabe que este mes la madre se siente bien cuando uno le da un mensaje bonito, aunque sea. Claro. Yo le he dicho a mi mamá que muchas gracias a ella, porque aunque mi papá no ha estado presente siempre, ella sabe yo cómo cuidarme, le doy la agradece por eso. A mi papá también lo quiero mucho, aunque él no... Pero no a tu mamá en estos días, en estos días. Tú le has dicho algo bonito. A mi papá no te lo dejo de afuera. Claro. Si, mami. Si, mami. Si, mami. Le dijiste algo bonito a tu mamá. Tú te atrevas a llamarla y decirle algo bonito. Yo no te lo voy a meterle por aquí. Toma llamándome. Toma llamándome es el número. ¿Cómo que tú no te sabe el número de tu mamá? Tú quieres mucho a tu mamá. Dile algo que ya te va a ver en esta entrevista. Mami, I love you. no pero que ya lo sabes es difícil también la madre que son muy estricta y es para que los hijos hoy en día salgan bien mira cómo está que le va a regalar de la mano ocupando su tiempo en un deporte para que el día de mañana no salgan delincuentes que tú le va a decir a tu mamá que tú le regala este momento mamá de regalo de la madre no estoy seguro voy a ver si mi papá me da dinero o algo para yo regalarlo no trabajan yo no son 14 años que yo tengo pero tú tienes que hacerle su regalo antes que nada pero como yo te hable ok pero esto no puede ni hablarme así que mi mamá no me quiere y él no tiene largo tú tienes que dejar de dominar por tu mamá a votar que ya te dice que este récord vamos a que no apuestar a tu mamá pero si a mí me dice que me recorte yo me recuerdo pues cuantas veces yo no me recuerdo es un niño obediente vamos a que venga hola niña como tú estás tú vives con tu mamá ocupando el tiempo donde tú vives no tiene que decir en villa de un que qué cosa linda tú le dijiste a tu mamá en este mes nada en el mes de la mamá tu mamá estamos en el mes de la madre no tengo nada vamos a llamar a tu mamá para que no te llevas bien con tu mamá normal pero si tú llegas tu mamá le pasa algo y tú no le puedes decir no va a aprovechar para dios no lo quiera ver a que la cuide y decirle algo bonito tú en el mes de la madre nunca nunca olvides que te amo tu mamá va a ver el vídeo se lo vamos a mandar a mi hijo y si eso no me está quiere decirle algo y por qué porque tú eres así con tu mamá no creo y porque hay que cerrar y porque tu mamá soltamos esto ya tú no quieres tu mamá entonces no yo sí la quiero pero no la quiero porque tú no puede ser algo público porque yo le dijeron ya que tú no le quiere decir a tu mamá que tú le va a regalar algo tengo algo planeado para ti ya que se llama algo así también gracias 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 por tu te llamas rey en el francisco yo necesito un corrito ahí el que quiere a su madre 3 para que lo que quieran a su mamá echen para acá lo que la quiere hay comida tú viste no sean su mamá va a ver la entrevista no sean seco que la mano pero tú te iba corriendo que tú le dijiste hoy a tu mamá bonito no he hablado mucho con ella y por qué porque mi mamá trabaja y está fuera del país tú sabes tú la llamas ella se fue por méxico ella se fue por méxico mándamelo un mensaje bonito no no espérate 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 antes de antes de antes de tú la amas tu mamá verdad claro quién es cuál yo no amo a su madre ok mira tú solo aquí todito se fue a todos los mamás chivatea me le da a cámara mira entonces uno por uno me va a decir ahora me levado un mensaje lindo a su madre claro también un mensaje bonito a tu mamá bueno yo te voy a decir algo ya sabes que yo la amo pero yo no soy muy de muy expresa me di que tú sabes todos los varones son así claro pero con la noviecita le llena el teléfono no yo sí salgo con todo el mundo yo amo a mi mamá ella lo sabe tú la puedes llamar y dile algo bonito a ver ahí vamos a ver no es que no soy muy de eso no llámara mami te amo mami te amo por favor ay pero le tiene mi mami linda escrito ahí mi mami linda si él no dice nada la mamá va a ver el video mami dile algo bonito dile algo bonito dime yo no soy de eso mami dime tú sabes que yo te quiero verdad chacho dime que yo te quiero pero respóndale a su hijo mire nosotros estamos haciendo un experimento para el mes de la madre y nosotros dijimos tú le dices cosas lindas a tu mamá y él te llamó para decirte algo lindo pero y porque usted no le dice que lo ama también esto es un video usted va a ver el video que él se lo va a mandar a usted es muy raro estoy diciéndolo ay él no le dice él no te dice nada bonito por de ahora para adelante todos los días por la mañana él le va a poner un mensaje mami te amo y espere sus regalitos del día de la madre él no le va a poder mandar nada porque usted está fuera del país pero él le va a hacer un regalo bien bonito yo me escuchó ok bendiciones y gracias su hijo lo ama mucho yo el mensaje bonito como así tú no la quieres a tu mamá pero tú no le puedes decir nada a tu mamá por aquí yo la quiero pira ya está clara que tú le dijiste hoy a tu mamá ya está conmigo ahí a dónde en mi casa pero que le dijiste una palabra bonita tú piensas regalas discutimos mucho y yo siempre hoy porque eso de amor ya ya es que tú le o sea que todo lo que tú discutes con la novia pero dime una cosa es que tú piensas regalarle teme de la madre no hay otro guajito a ti tampoco pero no si tú piensas regalarle algo bonito está bien hoy tú ha discutido con tu mamá tú te atreves a llamar tu mamá y decirle algo bonito ahora le devolvió la llamada una nota de voz tú no le puedes decir nada a tu mamá ven yo te doy una llamada directo espérate que él no tiene que demostrar eso espérate él dijo que no tiene minutos ven que aquí hay minutos de más no es verdad que lo voy a llamar llámala ven mami le tiene ahí con corazón no es chiste dile algo bonito ya ni se te nace ya te hace sorprende mami te amo mami sabes que te quiero mucho ¿verdad? ¿eh? tú sabes que te quiero mucho ¿verdad? ¿eh? ¿qué pasó? yo estoy diciendo que te quiero mucho ¿eh? tú estás haciendo paquete en un grupo ahí se sorprendió ven, ven, espérate déjame decirle, mira déjame decirle, mire, mire mira escúchame mi doña, escúchame, mire está expresando lo que él siente por usted espérate, mire oye, mira lo que pasa es que nosotros le decimos que si ustedes se llevan bien y si él le dijo algo bonito y como él no le dijo nada lo pusimos a que lo llame y yo dije, si él no le dice nada se va a sorprender usted hasta se asustó ¿verdad? no, yo me asusté, yo me dije que le pasó algo no, ese muchacho la amática que discuten mucho ¿verdad? oye, piba pero él la ama porque mira, lo llamo y le tiene mami con corazones nada, bendiciones, gracias, oye denle su cocotazo a veces ¿tú te llamas, mami, brother? Braily Braily y tu mamá está aquí en el país mi mamá está aquí en el país, sí ¿tú vives con ella? qué bonito tú le dijiste a tu mamá hoy en el mes de la madre ¿qué tú le dijiste, mami, hoy? ¿qué tú le dijiste? oh, los buenos días de esta mañana, mami te damos pila, en verdad ¿le dijiste eso? la vamos a llamar ¿tú le dices te damos pila? sí, pero yo no hago el teléfono no, yo la llamo, si tú te sabes el número mira, si tú le dices te damos pila cuando tú la llames y digas mami, tú sabes que te damos pila ella no se va a sorprender como todo eso se han sorprendido todos vamos a llamarla dame el número no, porque en verdad ella está medio atragueada ¿tú sabes? no, boom, espérate dije que la mamá está atragueada ¿cómo así? ¿cómo así está? Ruli, tú Ruli Ruli no, pero ella dejó el teléfono en su casa ¿viene que ya está? salió está bien, mandale un mensaje bonito para que ella vea el video ahí ¿viene el teléfono dónde está? no, pero mandalo ahí en la cámara ay, ella ya sabe que yo la amo pila en verdad, yo la llevo porque es mi mamá dile algo lindo ¿te ha tratado bien tu mamá? mami mami, te amo en verdad yo te llevo ¿cómo tú te llamas papá? yo Ricky Ricky Ricky, ¿qué tú le dijiste? ¿tú vienes con tu mamá? sí ¿qué tú le dijiste hoy a tu mamá? ese es mi mamá sí, ese es mi mamá la tripleta ¿qué tú le dijiste hoy bonito a tu mamá por la mañana? ¿yo? no, no cosas yo me fui para la escuela y una vez fue ¿eh? su mami ¿qué tú le vas a regalar a tu mamá este mes? yo una sorpresa a mi papá ¿tú le vas a regalar? una sorpresa a mi papá ¿pero tú le vas a regalar? está bien ¿tú te atreves a llamar a tu mamá y decirle algo bonito ahora? yo no tengo el teléfono pues yo tengo y dame el número yo no tengo el teléfono ¿y cómo que tú no te sabes el número de tu mamá? ¿tú te vas a regalar a tu mamá? ¿tú le vas a regalar a tu mamá? ¿tú no sabes? ¿tú le vas a regalar a tu mamá? tiene que saber el número de tu mamá dile algo bonito ahí dile algo bonito ahí a tu mamá en la cámara ¿eh? dile algo bonito que la quiero mucho ah, mirando allá a tu mamá tú mirando allá y mirándola a ella convéncela, dile algo lindo que la quiero mucho no, pero a ver ¿qué? ¿y tú sataná? ¿no te sabes? ¿quién es sataná? ¿quién es sataná? ¿quién es sataná? ¿quién es sataná? ¿no eres tú? ¿no eres tú? ¿a qué? ¿el qué? mirame que viene sin té pero ellos todos mandan ¿y cómo es? ¿tú le tienes algo lindo a tu mamá rápido? yo la quiero mucho y que pueda vivir muchos años más ¿tú te llamas? se va tía oye casi con la S no, mira Sebastián, ¿tú vives con tu mamá? claro ¿por qué tú molestas tanto, Sebastián? ay, yo no sé ¿tú le pones en zozobra a tu mamá así mismo? es verdad la verdad es que sí, la clara ¿le da zozobra? ¿pero tú te sabes el número de ella? no me lo sé ¿y de nadie en tu casa? no, ni de nadie ¡mándame un mensaje bonito a tu mamá! no, hombre dile algo, eh yo le digo que la quiero mucho por la vida que ella me dio pero dime, aunque una la ponga en zozobra yo la llevo aquí ven acá, espérate, espérate ¿tú le vas a regalar algo a tu mamá? a eso yo no sé pero no te lo puedo decir ¿cómo tú te llamas papi? mi nombre es verdadero o el apodo? no, tú el que tú quieras el menca ¿y por qué tú tienes apodo? ¿por qué dicen así? ¿y el nombre tuyo cuál es? Eliezer ¿y esos labios tan brillosos así? está reseco ¿tú ves con tu mamá? sí ¿tú estás nervioso? no está bien está bien yo te estoy hablando y tú mira para allá mira para acá está bien mi pana no tengo que mirar porque son los dos que tienes mira, mira para acá mira, mira el número de tu mamá sí ay, espérate ¿qué bonito tú le dijiste a tu mamá hoy? ah, pues hasta ahora lo que quería que te entrevistes se quedó tranquilo ¿qué? 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 yo quiero decirle a mi mamá no, no, es que tú le dijiste hoy a tu mamá algo bonito ¿qué tú le dijiste? por el mes de la madre al menos no, porque el mes de la madre no ha llegado el mes de la madre estamos en el mes de la madre el día no ha llegado pero estamos en el mes pero tú nada le dijiste oh, pero yo le digo sucio mami hoy, hoy, ¿qué le dijiste hoy? ¿hoy le dijiste algo? no, porque nosotros oramos vamos a llamar a mi el número por el WhatsApp ¿no tiene directo a ella? no dame por WhatsApp dame estamos llamando a la mamá de Eliecel ay, ay, ay vamos a ver ponle el micrófono dile mami te amo tienes que decirle las cosas bonitas si ella no le sorprende tú nunca le has dicho ahí está y ella la ha cogido pero habla con tu mamá no, porque ella lo vea primero pero habla con tu dile algo lindo a tu mamá dile algo lindo si que la quiero es mirándola a ella que la quiero no, no, ella es una así mami te quiero dile, dile mami te quiero mami te amo no, dile mami te amo mami te amo eres la mejor madre del mundo eres la mejor madre del mundo mira, ella está sorprendida se le ve que tú no le has dicho te amo en todos estos años tú le has dicho te amo toda la noche toda la noche mi doña mire cómo está bendiciones somos Aposento TV nosotros estamos haciendo un experimento social y encontramos su hijo en la cancha y le estamos preguntando cómo él se porta si él le dice cosas bonitas en la mañana él no está diciendo de verdad cómo él se está portando el muchacho él se está portando bien no puedo decir lo contrario y él le dice que la ama y cosita bonita eso sí no me sorprendía oye 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 lo que dice mi gente ella está sorprendida los muchachos tienen que decirle cosas bonitas para que la mamá no se sorprendan toda la mamá una sola fue que que dijo como que no pero se sorprendió a partir de ahora mi niño tienes que decir a tu mamá te amo mami tú eres lo más bello que una cosita más linda que más que dios me regaló díceselo desde el corazón ahí ahora mirándola a los ojos dale mira mira los ojos de ella son esa cámara dile ahí mami te amo de corazón dile mami te amo de corazón ay 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 bueno ya te sabes mi gente gracias ¿cómo tú te llamas papá? Michelle Michelle ¿quién te hizo esa pelada? el diablo ¿quién te recortó Michelle? está dura está dura en ahí en ahí el papá de él con una feita dora eso no da buena espérate, espérate espérate contexts ¿quién te recortó papi? ¿quién te recortó él se le murió el balbero れ mami ¡Duro, duro, duro!